Esa sí me la sé, ¿eh? ¿Cuántas horas empleas tú? Pues dos horas al día o así, aunque hay días que me tomo descanso. ¿Durante cuántos días a la semana? En día de diario, casi todos los días, aunque bueno, los fines de semana si puedo pues también. ¿Cómo lo compaginas con los estudios? Pues bueno, te explico un poco mi rutina. Yo por la mañana me levanto, voy al colegio, luego pues tengo que hacer los deberes del colegio y después pues voy a las actividades de extraescolares y cuando vengo pues ya me pongo a estudiar el violoncelo. ¿Es tu momento favorito del día? Pues junto con las actividades de extraescolares, sí. ¿Tú esto cómo lo tienes? ¿Como un trabajo? ¿Como un hobby? ¿Como un juego? Pues como un juego. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, tengo que estudiar, pero es divertido. ¿A ti a qué te gustaría dedicarte? Pues me gustaría dedicarme a la música, a tocar en una orquesta o también me gustaría ser jugadora de badminton. ¿Y has tenido la posibilidad de tocar con alguna orquesta? Sí, yo estoy en el proyecto Afinando, que es el proyecto que tiene la Orquesta de Extremadura y bueno, pues ahí nos reunimos todos mis compañeros y yo pues cada 15 días o así. ¿Te hace ilusión? Mucha ilusión. Teresa, mamá de Sofía, se te calla la mamá, ¿eh? Hombre, sí, escuchándola, sí. Tú cuando la ves así tan seria ya no parece tan niña, ¿no? No, ya no. Cuando se pone así tan concentrada, la verdad, es que digo, ojo, esto es otro nivel. ¿Vosotros a qué os dedicáis? Sí, nosotros somos docentes los dos. ¿Alguien en la familia con talento musical? Bueno, los dos somos de música, aunque la verdad que no a ese nivel. Es su padre, es profesor, vamos a decir, sacó la titulación de trompeta, ahora también está con la trompa y yo hice piano, historia y ciencia de la música. O sea, que familia de artistas. Bueno, sí. ¿Se podría decir? Se puede decir, sí. Sé que ella está concentrada, vamos a apartarnos un momentito para no molestarla y vamos a hablar tú y yo tranquilamente aquí. Porque se invierte mucho en una niña que se quiere dedicar a esto. Para los padres es bastante costoso, no económicamente, pero sí de esfuerzo que nos supone. Además, en una Extremadura donde es que todo es tan amplio el terreno y tenemos tan localizados los puntos de estudio que nos suponen muchísimos viajes. Esto es estar de lunes casi a domingo, pendiente un poco de clase allí, clase allá, ensayos. Esto es así, lo que pasa es que como ves que disfruta, lo hace por ella. Implica sacrificios. Mucho sacrificio, mucho. Y bueno, ella, porque ahora lo tiene como un juego, pero esto dentro de poco será otra cosa. A lo mejor se tiene que plantear el dejar algunas actividades porque hace muchísimas cosas. Aparte de inglés, juega al badminton, que le encanta, la pintura. Entonces pronto va a tener que repartir un poco ese tiempo. Y nosotros pues estamos detrás de ella. ¿La impulsar es por vosotros o es voluntad propia? Es voluntad propia, la tenemos que frenar muchas veces porque llega la noche y tenemos que decir Sofía ya a las nueve deja el chelo, que hay que irse a la ducha, a la cama, que el día siguiente hay que levantarse temprano para el cole. ¿Y en el baremo de estudios y el chelo lo va ayudando bien? Estudiando es buenísima, pero vamos, es buenísima porque los niños que se dedican a la música tienen una capacidad de concentración y de organización tremenda. ¿En qué crees que le beneficia la música? Hombre, el tener una cultura musical y que ella disfrute de todo, el que ella ya nos va pidiendo, oye, que viene tal chelista aquí a Madrid, vamos allí, que viene a Sevilla. Allí nos ponemos todos. Nosotras encantados. Hombre, la verdad es que sí, porque cuando era más pequeña te frenabas tú de ir a conciertos. Pero en directo es que tú disfrutas, es que vibra la música en ti, vibran los instrumentos, ¿no? Entonces eso lo hemos transmitido a ella y a ella le gusta mucho lo que es la música en directo. Bueno, Sofía, esto ya es otra cosa, ¿no? Sí. ¿Ya estás lista? Sí, ya estoy preparada. ¿Ahora nerviosa o no nerviosa? No. ¿Estás relajada? Sí. ¿Tienes algún truquillo? Pues no. ¿Para este momento? No. Me comentaba tu padre qué premios, ¿cuáles son esos premios que has conseguido? Pues el primero fue en 2021, en mayo de 2021, que gané uno en Galicia. Quedé semifinalista en un concurso de Estepona en 2022. Y luego de ese mismo año, pues en junio gané uno en París, que luego me dio la posibilidad de ir allí en noviembre a tocar a París con una orquesta. Y luego además también gané el London Music Competition en Londres, el Medici Music Competition también en Londres. Y luego, a principios de este año, de 2023, pues gané el Mozart International Competition en Viena. ¿Te lo esperabas? Pues la verdad que no, porque hay mucha gente que toca muy bien. Los premios son un poquito, pero puede ser una motivación también. Sí. ¿Qué crees que te hace diferente? Pues no sé, yo sigo igual, con más ganas de estudiar y de seguir avanzando. Y vente, ¿tienes que bajarte ya? Pues sí, yo creo que sí, ya me tengo que ir para allá. ¿Me puedes abrochar el botón, por favor? Uy, que me lo he ido en la cama. Venga, vamos. Gracias. ¿Tengo que ir a Trin? Nada. Pues presenta la buena noche, agradezco al público. Vale. Sé buena, educada. ¿También baja todo? Allí no está el celo. ¿No está el celo? Se ha perdido. Está todo controlado, Teresa. El celo está ahí. Es que, digo, no sabe dónde está el celo. Es preocupante. Es importante. Sí. Ella no está para nada nerviosa, ¿tú? No. Tú tampoco, tú tampoco. Ya soy mucho. ¿Le das algún consejo antes de salir? Que toque como ya sabe. Y ya está. Y lo que dice su profe es que disfrute tocando. Sí. Pues para adentro, Sofía. Vale. Disfrútalo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en este concierto. Bocairé tres danzas, que son el preludio, la salamanda y la giga. Espero que disfruten mucho este concierto y muchas gracias por estar aquí. Aplausos.